En el video anterior Que hay un bebé zombi ahí adentro Pero como ocurrió todo esto Perfecto ¡Nigilo! Mira, se están moviendo Los pies Tengo que verlo De cerca ¿Qué estás haciendo niño? ¿Qué demonios te sucede calvo tóxico? No te metes en problemas solo tú También me metes en problemas a mí ¿Ustedes creen que yo me voy a dormir Con esa intriga? No, yo soy más inteligente Que número 19 Voy a ver A ese bebé Aunque al parecer Ronald le puso mucha seguridad No, de hecho Es un poco tonto poniendo seguridad Vamos a ver ¿Qué te pasa? ¿Qué quería bajar Ronald? Te he dicho que tienes que respetar las cosas Pero tú no eres capaz Ven para acá Pero voy a decir a todos Lo que estabas haciendo Tú sabes los peligros que hay aquí adentro Pero ¿dónde está el bebé? Escondido Donde nadie lo pueda encontrar Ronald Pero es que Mira Voy a ser sincero contigo Me ganó la curiosidad Solo quiero ver al bebé Y por favor ¿Lo puedes mostrar? Ah, ah, ah Chicos Esto es seguridad ¿Y sabes qué? Voy a llamar a la mujer barbuda No, por favor ¿Sí? ¿Dónde está mi celular? Préstame tu celular Ah, ya Es que lo tengo por acá Préstame tu celular Ya, ya, ya Es que lo tengo acá ¿Qué hay ahí, maldito? Sí ¿Te imaginas lo que dirían los de mi escuela Si los llevo a la feria de ciencias? No lo vas a hacer, calvo Deberíamos devolverlo Pero si los chicos no se van a dar cuenta Además que no tengo nada preparado para mi proyecto de ciencias Y esto es perfecto Pero no lo vas a llevar Si yo tuviera un bebé zombie en un auto Sí lo revisaría cada rato Pues sí Pero es que como te dije Va a ser completamente veloz Ellos reaccionan Lo califican Me lo llevo Y lo devuelvo al auto Ya Salvo Es muy peligroso que lo hagas Pues necesitamos protección Algo con que no nos infectemos Aunque casi ni dientes tiene No lo toques ¿Qué te pasa? Te va a infectar Es un bebé zombie ¿Lo olvidas? Sí Yo sé que es un bebé zombie Pero es que Sabes Me da un poco de ternura y miedo a la vez No, calvo Deberíamos usar protección Mira cómo estamos Deberíamos vestirnos Pero ¿Qué deberíamos utilizar para poder vestirnos bien? Pues un traje de protección Un traje que nos proteja de eso Estoy completamente listo y preparado para agarrar a ese zombie sin que me pueda hacer ningún tipo de daño Con ese bebé De verdad que me voy a ganar un 10 Y me merezco pasar todo el año simplemente por mi experimento Vamos a ver qué le pasó a Vale ¿Vale? Eso casi me ataca, calvo Eres tonto ¿Qué haces? Ah, perdón Simplemente fui a cambiarme Pero se quedó quieto ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Le hiciste algo? No, no le he hecho nada Cuando ya me iba a atacar Se quedó quieto Qué extraño Y mira Está agarrando un color extraño No te acerques mucho Cuidado Mira, mira, mira Está amarillo Manchas amarillas Por el cuerpo ¿Qué le estará pasando, Vale? No lo entiendo ¿Segura que no le pegaste? ¿No le lanzaste nada? No, estoy segura No le hice nada Él me iba a hacer algo a mí O sea, tú estabas acá Se te lanzó ¡No! ¡Son los chicos! ¡Apúrenme! ¡Escóndenme! Tengo que agarrar a este bebé Tengo que agarrarlo ¡Chau, Vale! ¡Ve! ¡Rápido! ¡Rápido! Dios, 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 Dios mío Dios, Dios mío No, 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 no No, no No puede ser, no puede ser Me da miedo Estar tan cerca de este bebé Pero es que ¿Qué más puedo hacer? No puedo hacer nada más Ya me voy para acá No puedo hacer Ya no voy a pasar de la escuela Y ni siquiera Voy a pasar De, 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 de No sé ni en qué pensar Se me está acercando El bebé Ya sé dónde estás conmigo ¿A dónde? ¿A dónde? Sí No estoy ahí Calvo Dejaste guayas Y aquí está el reloj de ella Ah, sí, sí Es el reloj de Vale Es el reloj de Vale Eso quiere decir Que están aquí Busquen bien Busquen bien No, no, no Estoy acá Metido Oculto Sí, sí, sí Acaban de salir Chicos No sé por qué Siento que el bebé Se me está acercando Cerraron la puerta Fortalecita No sé por qué Aparece Despacito Ay Ay Quiero, chicos No Ay, no No Ay No Ven Ven Te vas a caer no me encuentres aquí ay no pues ay no pues ay no pues es lo más despico que? mi papá es un tonto no esto si que está de buenas caer ay no pues ¿Quién va a estar? ¿Quién va a estar? No me escurri. Tengo mucho miedo. Se ve, ¿me puede hacer algo? Ahora, no te vayas a poner a llorar, por favor, bebé. Por lo que más, por lo que más te pido. No te pongas a llorar, por favor. Tú vas a ser mi salvación. Tú vas a ser el que me haga pasar el año escolar. Y no puedes hacer que los chicos me descubran, por favor. Por favor, solo te pido eso, bebé. No, no, no. Te me acerques. ¡No lo hagas mal! ¡No, no, no, no! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Me quiere hacer daño! ¡Ay, chicos! ¡Se me está acercando! ¡Calmo! 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 ¡Quítenselo! ¡Quítenselo! ¡Calmo! ¡Calmo! Gracias por ver el video